Amor, nuestra cama está fría sin ti, Regresa a llenarla, te quiero sentir y es que todo fue bello, Cabalgábamos juntos al sol y en mis noches ya no hay sueños sin tu amor, Prometo a mis prisas de calma llenar, seré como un mago, Te haré levitar entre nubes de besos, Entre sábanas, sedas y dul, solo falta que me alumbres con tu luz, Te daré un nuevo día para amar, Haré que nazcan rosas en tu despertar, Verás el arco iris en la oscuridad, También verás estrellas dentro de un volcán, Te daré un nuevo día para amar, Me olvidaré del tiempo si a mi lado estás, Navegará mi barca tan solo en tu mar, Seré la paz del templo o la tempestad, Y daré un nuevo día para amar, Amor, un invierno me moja al caer, No hay sol en mi cielo, No quiero ni ver, Pues el sol que yo quiero, Se ha marchado en tus labios tu piel, Y hoy te pido que me vuelvas a querer, Te daré un nuevo día para amar, Haré que nazcan rosas en tu despertar, Verás el arco iris en la oscuridad, También verás estrellas dentro de un volcán, Te daré un nuevo día para amar, Te daré un nuevo día para amar, Me olvidaré del tiempo si a mi lado estás, Navegará mi barca tan solo en tu mar, Seré la paz del templo o la tempestad, Te daré un nuevo día para amar, Dénderá un nuevo día para amar, Me daré un nuevo día para amar, Gracias por ver el video.